Música Buenas tardes, este es el mismo favor, somos la Argentina, vamos, aquí celebran los 15 años de la preciosa mañana, algo que era bravo, dice, ¡ay! Música 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 ¡Ah, la colera! ¡Ay, la colera! ¡Ay, la colera! La pique está lluviendo, mirando de los brazos Todos los asustados, todos los caros aquí Uye, José, Uye, José Cuida con la culebra, demuestra el oculto ¡Ay, se muerde el pie! Ya que no ocurre ya, si usted porque no quiere Yo tengo que matar, me echar para ¡Ay, la colera! 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 ¡Es uno breve!